La serie de EA Sports de hockey, desde su edición del 2007, encontró la fórmula perfecta para hacer un buen juego de la NHL, dar el control del palo de hockey de los jugadores al stick derecho del control. Esto vuelve más intuitivo el control del disco para burlar a los rivales y realizar tiros a la portería. Ocho años después nos encontramos con que el esquema de control sigue siendo muy parecido. Casi todo se controla con el stick derecho, salvo por los pases y algunos movimientos defensivos. La verdad es que el éxito del juego consiste en que el control es muy intuitivo. Las novedades consisten en que han mejorado la física del juego, las colisiones entre personajes son más reales y la reacción del puck es mucho más impredecible. Esto hace que cada jugada sea diferente y que no todos los goles se sientan iguales. En el aspecto visual, los jugadores se ven más detallados, se enfocaron mucho en la textura de la ropa, la tela se comporta de una manera más real, el público se ve más variado, ya no todos los espectadores reaccionan igual y al mismo tiempo, todavía se sienten un tanto robotizados, pero ya hay más variedad. El juego se ve tan bien que muchas veces te dan ganas de ver las repeticiones y las reacciones de los jugadores entre cada pausa del partido para apreciar la atención al detalle del juego. Dentro de la cancha puedes provocar o negarte a pelear contra otro jugador. Los controles se sienten algo sueltos e imprecisos, pero es muy divertido ver cómo dejas a tu rival. Le puedes hinchar un ojo, hacer que su casco salga volando por un golpe, etc. Le agrega un poco de variedad a los partidos. En cuanto a modos, las versiones de Xbox One y de PlayStation 4 tienen menos variedad que las versiones de la generación pasada. Suele ser normal que los juegos deportivos que se estrenan en una nueva generación de consolas tengan menos modos y características especiales, porque se puede considerar un año de transición. Aún así, ves los menús del juego y sientes que faltan cosas, aunque EA ha asegurado que en los próximos meses agregarán más modos de juego. En cuestión de equipos, aparte de tener todos los equipos de la NHL, hay muchas ligas europeas como la alemana y la suiza, y también hay selecciones nacionales. Lo mejor de NHL 15 sin duda es la acción dentro de la cancha. El deporte está recreado de manera excelente. Es un juego ágil y lo suficientemente impredecible para ofrecer partidos emocionantes. Si te gusta el deporte o tienes curiosidad por probar un juego de hockey, no quedarás decepcionado. ¡Gracias!